Hola, yo soy Sofía, comunicado pleyadiano número 557, tema, los huesos registran el aprendizaje. Hermanos humanos, es nuestro deber explicarles todo, sobre las leyes naturales, sobre los procesos del cuerpo y sobre todo lo que viene, teniendo en cuenta que estamos en el final de un ciclo, en el que los cambios vienen sí o sí. Ustedes son los que sabrán identificar si lo que están escuchando es conveniente o no. Nosotros los pleyadianos y otros somos los que los estamos preparando para que hagan los cambios internos. Sí, los estamos preparando para que sus cuerpos acepten las radiaciones de energía, para que se produzcan los cambios necesarios internos. Esto ya se les ha explicado. Ahora hermanos, les hablaremos sobre los huesos del cuerpo. Los huesos del cuerpo son los que almacenan la información. Podría decirse que los pensamientos son los fabricantes del cuerpo. El cuerpo que tienes en este momento ha registrado en los huesos todo lo que has aprendido. Sí, en el cuerpo está registrado todo lo que has vivido durante los últimos millones de años. O sea, cada ser tiene dentro de sí informaciones registradas en los huesos, en las manos, en los pies, en las células, en el cuerpo. Somos un tesoro. Cuando estudiemos más sobre esto, amaremos más el cuerpo, porque sabrás que el cuerpo registra los pensamientos. Cada que estudias sobre las leyes naturales o algún tema importante para tu avance, el cuerpo lo registra. Sábelo, los huesos registran los aprendizajes. Estamos todos seguros que la mayoría de los seres humanos ya han logrado registrar todo lo necesario para que puedan hacer este avance. No se preocupen por nada. Vienen soluciones. Tengan paciencia. Solo se pide que escuchen lo que sea conveniente para vuestro progreso. Se te dice, amigo o hermano, que confíes. Todo lo que hagas para tu avance de conciencia se te reflejará en todo tu ser, en todo tu cuerpo. Empiezan cambios a nivel colectivo. Todos notaremos cambios en todo nuestro entorno. Hay mucha información circulando que los alentará. Para que avancen. Despreocúpense del cuándo. Solo ocúpate de introducir informaciones valederas. Aquellas que no produzcan dolor o miedo. Estamos seguros de que todos ustedes entenderán esta información y se pondrán las pilas. Sí, lo lograrán escuchando, solo escuchando. Todos debemos recordar que los que mueren lo que están haciendo es soltar este plano para entrar a otro, donde vivirán aprendizajes. De acuerdo a lo que han grabado en sus mentes. Hermanos, estamos todos unidos. No hay separación. Es el tiempo del gran despertar. Pongan mucha atención. Se les está dando todo para que sigan los procesos. Desde vuestro hogar. Tranquilos. Están siendo llevados de la mano. Les recordamos y les seguiremos recordando una y otra vez. Escuchen esta información. Concéntrense en trabajar sobre sí mismos. Si les parece alentadora e interesante esta información, ayuden a difundirla. Y colaboren. Eso los enfocará para hacer algo productivo y aprenderán. Los amamos. Somos los pleiadianos. Alentándonos. Canalizadora Sofía. Gracias. Joel, representante de las naves y Sofía tienen un grupo en WhatsApp. Voluntarios en acción para la obra del padre. Si quieres participar, escríbenos a la vida impersonal 2 arroba gmail punto com enviándonos su número móvil, incluyendo el código del país. Este libro lo donamos. Sin embargo, solicitamos a todo aquel que quiera colaborar. Puede hacerlo desde la vida impersonal 2 punto com es la donación o escribir al correo la vida impersonal 2 arroba gmail punto com. Gracias de antemano por vuestra ayuda. Gracias. 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 Gracias.